Bienvenidos amigos de We Are Seat Por ahí anda Ariana atendiendo Su servidor Ricardo Piña anda por aquí Y bueno, nos acaba de llegar este Seat León 2016 Que está en muy buenas condiciones Es un motor 1.4 turbo Que la verdad es que te vas a divertir bastantillo Es con transmisión DSG Y recuerda que la transmisión DSG es una doble embrague de 7 velocidades Viene con ring de 17 pulgadas Ojo, este ring pertenece al León FR Sin embargo, pues El propietario anterior Pues lo adquirió con este ring Que pues bueno, ya es de 17 pulgadas No es como el de 16 Como los que grabamos anteriormente Te puedo decir así de primera mano Que este vehículo pertenece a un amigo Entonces Pues viene en condiciones muy buenas Si es totalmente recomendable Trae 66.407 kilómetros La pantalla es totalmente touch Responde súper bien No tiene tema alguno Vamos a buscarle Vamos a encenderlo No trae obviamente ningún testigo encendido Todo está en orden Digo, lo único es que Pues me marca la puerta abierta Eh, bueno Retomando un poquillo El clima es totalmente independiente Tú lo puedes regular a tu gusto Puerta USB y el auxiliar Recuerda que un León tiene los acabados suaves En tabler Entonces Es algo muy bueno Porque no te va a ir haciendo ruidos Muy ergonómico ese tema del ruido Aparte que el habitáculo es muy silencioso Es algo muy bueno Muy favorable La transmisión como te decía Es DSG Cuando metemos reversa Este León todavía venía con el sensor en pantalla El Park Pilot Solamente para la reversa El freno de mano es mecánico Es normal Sin embargo se siente muy bien Está muy muy sólido No es el freno de mano Que pues hasta le das la vuelta ¿No? Para En fin La vestidura igual viene muy completa No tiene ningún daño Realmente solamente Pues Requiere su limpieza ¿No? Que no le vería ningún problema El techo panorámico Que es totalmente abatible Tú lo puedes regular a la altura que te guste Lo puedes cerrar de un solo toque Y bueno Vamos a ver el exterior Realmente si es un auto Que yo te puedo recomendar Bastantillo Incluso me gusta que le puso este sticker Que es discreto Realmente no es como que todo el auto Con el sticker Que luego se ven un poquito raros Digo en lo personal Si me agradan Pero pues Como que un poquito ahí Discreto el asunto ¿No? Que se vea bien Siento que es cargar la propaganda a veces En fin Es un motor TSI En la parte trasera viene su logo Se va a vender sobre 240 Seguramente si Arthur Pues checa el video Va a decir Oye que onda Obviamente esa diferencia Se pagan impuestos Si tú lo vas a comprar Como vehículo nuevo Pues tu factura va a venir Declarado un IVA Entonces Es algo que vas a llegar a notar ahí Por eso es la diferencia Muchas veces en costos Cuando tú compras en agencia A cuando es entre particulares Por eso pues bueno Porque es una factura totalmente nueva Te da la seguridad Que te vamos a dar garantía Este vehículo Pues se le hizo un diagnóstico previo A recibirlo Entonces sabes Que pues está en perfecto estado Y más que bueno Pues fue de un amigo ¿No? Que obviamente hizo su update Se fue para arriba Por un vehículo pues Que le gustó bastante Obviamente no voy a mencionar cuál Bueno Espero que te guste Si lo estás deseando cotizar Pues tenemos promociones muy buenas Con Scotiabank manejamos tasa del 9.99 Que la verdad es que Quedaría muy bien Muy atractivo Le podemos meter el seguro ahí Financiado Entonces Ya te olvidas de aquí en adelante De estar renovando seguro Y gasto de veintitantos mil En un año O quince No sé El monto que fuera ¿No? Depende del código postal Muchas veces En fin Espero que te haya gustado el video Apóyanos con tus likes Tus comentarios Suscríbete Manita arriba Y nos vemos en el próximo De We are Seat ¡Gracias! ¡Gracias!